¡Suscríbete al canal! 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 Cuga la Tortuga se empezó a dar cuenta que todos sus amigos ya no querían estar con ella. Y la querían dejar sola porque era muy perezosa y no le gustaba hacer ejercicio. Y después se empezó a sentir mal porque estaba solita. ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar! ¿No quiere jugar? ¿No quiere jugar conmigo? ¿Por qué no quiere jugar? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Será porque...? Yo creo que nunca quiero hacer nada, ¿verdad? Porque siempre estoy flojeando y perezoso. ¿Será por eso? ¡Ay no! Ya me quedé sin amigos por perezoso. ¡Ay no! Y entonces, Cuga la Tortuga se puso a pensar y reflexionó que tenía que ser perseverante. Aparte, tiene que hacer mucho ejercicio para tener energía. ¡Pero lo importante es que se estaba quedando sola! ¿Qué? ¿Quién? ¡No, no, yo no! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tuvo un sueño, tuve un sueño horrible, horrible. ¿Qué soñaste? ¡Bellísimo, bellísimo! ¿Pero qué soñaste? Seguí que yo era la Tortuga. ¿Un Cuga la Tortuga? ¡Se me quedaba solo! ¡No, Cuga! ¡No, yo no quiero quedarme solo! ¡Ya ver! ¿Dónde es lo que te va a pasar a ti? Ah, sí, cierto. Debo de ser más perseverante, ¿verdad? Más activo. Es más, de una vez. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos! ¿Quieres hacer ejercicio? Porque pensó que se va a quedar solo como Hugo la Tortuga. ¡Pues puede pasar! Así es. Entonces, ¿qué aprendemos en este cuento? Pues, que tenemos que ser activos y muy perseverantes. Así es. Es muy importante que todos los niños hagamos mucho ejercicio. Y nada de ser perezosos. Hay que levantarnos muy temprano, alimentarnos sanamente y hacer mucho ejercicio. ¡Así es! ¡Ay, claro que sí! Y recuerden que la vida no es un juego. ¡Vamos a correr! Estamos muy contentos de que se hayan quedado hasta este momento en nuestro video. ¡Los queremos mucho! ¡Les mandamos un abrazo y muchos besos! ¡Sí! Y queremos invitaros a que se suscriban a nuestro canal. ¡A todos los que son nuevos! ¡Sí! Y que le den click a la campanita para que toda la semana les salgan nuevos videos. ¿Y qué creen? ¡Podemos ir a su fiesta! ¡Wow! ¡Sí! Podemos ir a su cumpleaños y vamos a toda la República Mexicana. Nada más manden un mensajito aquí, este numerito que viene aquí abajito, aquí. Y nos ponemos de acuerdo para su fiesta. ¡Sí! ¡Invítenos a su fiesta! ¡Caricaturas en el club! ¡Sí! 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 ¡Sí